Hola a todos, aquí estamos con otra canción. Esta canción se llama Palomita de Ojos Negros. Espero que les guste, aquí les va. Una blauda, palomita, una blauda, palomita, diocos negros, negros, negros. Se paró en mi ventanita, botón de su pena, mi delito tiene espinos. Ya no las vuelvo a aguantar, ya no las vuelvo a aguantar. Paloma, paloma, justamente te pareces a mi alma. Paloma, paloma, justamente eres hermana de mi alma. Tristemente me contaba cuáles son las campanas de una iglesia chiquitita. Paloma, paloma. Paloma, paloma. Justamente te pareces a mi alma. Paloma, paloma. Paloma, paloma. Justamente eres hermana de mi alma. Gracias y adiós